En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. El programa A puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola que tal amigos televidentes sean bienvenidos a su resumen semanal donde les estaremos dando a conocer las notas que fueron más resaltantes durante esta semana. Y es que el dirigente político Raúl Chirino Mestre de Fuerza Vecinal estuvo presente este sábado en el encuentro deportivo en honor al instructor futbolístico Fernando Romero. El dirigente político Raúl Chirino Mestre de Fuerza Vecinal estuvo presente este sábado en el encuentro deportivo en honor al instructor futbolístico Fernando Romero, que se desarrolló en el centro portugués en el municipio Carirubana, Estado Falcón. Asimismo estuvo presente el dirigente político Luis Jesús Marcano. Este torneo de fútbol en la categoría 40 a 45 años tendrá una duración de dos meses con la participación de los equipos de Paraguay y la capital del estado. En este choque se enfrentaron Bellavista Fútbol Club y Tuto Sport de la ciudad de Coro, siendo el equipo de la capital el ganador 2 a 0, reseña una nota de prensa. Raúl Chirino afirmó que todos deben unirse para sumar voluntades y apoyar al deporte, ya que ha sido vulnerable ante las políticas públicas. Por su parte hizo un reconocimiento a quienes destaca como unas glorias del deporte, de los cuales siguen en el trabajo del entretenimiento para la disciplina hacia las nuevas generaciones. Los bomberos forestales estuvieron activos ante proliferación de abejas de alto riesgo. Ante la proliferación de colonias de abejas en el área habitadas en la parroquia Santa Ana, periodo denominado Enjambrazón, el cual se extiende hasta el mes de marzo. El cuerpo de bomberos forestales nacionales de la avanzada Santa Ana de Paraguay, Estación Bronze 76, se ha mantenido activo y ha dado respuestas positivas a las comunidades en el monitoreo, control y reubicación de esta especie apícola. En enero, ante las denuncias realizadas por Ciudadanos, notificando la presencia de abejas, se atendieron 25 casos entre viviendas familiares e instituciones educativas afectadas por esta especie de animal entre los municipios Carirubana y Falcón. Y en lo que va de mes de febrero, se han atendido tres nuevos casos que se originaron en dos viviendas de la población Santa Ana y en un establecimiento comercial en la vía Santa Ana de la mencionada parroquia. Transportistas en coro quieren aumentar el pasaje nuevamente. Buenas tardes, mi nombre es Julio Suárez, representante de la Asociación Civil Línea La Eugenia, conjuntamente aquí con mis compañeros de las diferentes organizaciones de transporte. Queremos hacer un llamado al ciudadano alcalde. El día de ayer fuimos convocados por la Cámara Municipal para deliberar con respecto al ajuste en el aumento del pasaje. Y fuimos burlados por los señores concejales en la Cámara Municipal a no dárselo la participación respectiva sobre unos acuerdos que ellos llevaron a cabo y donde nosotros no fuimos convocados. O sea que no sabemos a ciencia cierta cuáles eran estos acuerdos y para nosotros saber hay que atenderlos. Por eso que a partir de este momento entramos en asamblea permanente, todos los transportistas aquí en el estado, en el municipio de Miranda, y vamos a introducir un pliego conflictivo hasta que se nos escuche y se nos acuerden las peticiones que nosotros vamos a hacer allí al respecto. De esta manera hacemos la primera pausa en su resumen semanal a través de Falconía Televisión. Quédense ahí que al regreso continuamos con más información. En transmisión Falconía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si por ejemplo ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistolas, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, avenida Jacinto Lara y centro comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos. Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora. Un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Porque en Hortalizas el Páramo, el cuidado, la frescura y la calidad de nuestros productos es el principal objetivo. Alimentos sanos para toda la familia. Y como sabemos que tu tiempo vale oro, en Frigorífico el Páramo Express, todo lo que necesitas está listo para llevar y disfrutar en tu hogar. En Frigorífico el Páramo, encontrarás los cortes de carne y aves con una inigualable calidad. Quesos y embutidos exquisitos y con la mayor variedad. Seguimos creciendo día a día para ti. Si Hortalizas el Páramo, Frigorífico el Páramo y Frigorífico el Páramo Express, nada nos iguala. Avenida Principal de Santa Irene. ¡Atención! Las mejores marcas y precios en repuestos para tu vehículo solo en Solution Express. Te demostraré que soy bueno en esto. Si tienes un Arauca, Orinoco o X1, Solution Express. O un Spark, Optra, Aveo o un Corsa, Solution Express. O si tienes un Corolla, Yaris, Starlet, Hylos, Fortuner o Forrunner, Solution Express. ¡Y eso es bombe! Calle Comercio, Esquina Argentina, de Punto Fijo. Contacto por WhatsApp 24 horas 0412-657-1603. ¡Solution Express! ¡Solution Express! Solución a tu alcance. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Amigos, y seguimos en su resumen semanal. La empresa de producción social atendió con jornadas de alimentos a la parroquia norte. Enmarcado en el segundo vértice del plan de gestión del alcalde bolivariano Abel Petit acerca de la atención en materia de alimentación a las comunidades, la empresa de producción social EPS Desarrollo Endógeno, dirigida por el abogado Edinson Pernia, atendió con la venta de alimentos a varios sectores de la parroquia norte. En este sentido, las jornadas de comercialización de alimentos se realizaron de forma simultánea en los sectores Ezequiel Zamora, Anteo Aeropuerto, El Milagro, ofreciéndoles como parte del complemento a la alimentación diaria, la venta de proteínas, harina, precocida, arroz tipo 1, azúcar, aceite vegetal, entre otros rubros. El Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Secretaría de Salud Falcón inició este año el plan quirúrgico colocación de marcapasos. El Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Secretaría de Salud Falcón inició este año el plan quirúrgico colocación de marcapasos, beneficiando en esta ocasión a cinco pacientes con cirugías realizadas en el Hospital Alfredo Van Grieken de Coro. La Autoridad Única de Salud de Falcón Jesús Osteicochea indicó que estos falconianos forman parte de los 19 seleccionados en esta segunda jornada de atención quirúrgica gratuita, así como la dotación de los insumos médicos para cada paciente. Resaltó que gracias al presidente Nicolás Maduro y a la ministra para la Salud Magali Gutiérrez Falcón, continúa beneficiando a personas que requieren de estas cirugías para poder mejorar su calidad de vida. La Gobernación del Estado Falcón ofreció un balance de las actividades realizadas esta semana. Gobernador y Primera Combatiente entregan a Chamos de Educación Especial, Armando Reverón, útiles, uniformes y escuelas rehabilitadas. Reimpulso Económico, Víctor Clarbesteado con rehabilitación vial agrícola en Zamora. En Cumarebo, 260 metros de vía rehabilitada por el Gobierno Nacional, Regional y Poder Popular. Avanzan trabajos de asfaltado del tramo Cararapa, Ánimas de Guasares, sentido Punto Fijo, Coro. Devoción Mariana, gobernadora acompañó festividades de la Candelaria en Cumarebo. Consultorio Médico Popular tipo 2 beneficia a más de 5.000 habitantes de Quebrada de Uten y sectores aledaños. A ver, de esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal a través de Falconía Televisión. Quédense ahí que al regreso continuamos con más información. En Transmisión Falconía Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y hortalizas Santoriño. Del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santoriño. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santoriño. Con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo. El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo. Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Somos tu camina, somos Falconía. Amigos, y continuamos en su resumen. Semana, lo tras de la nota que fueron más resaltantes durante esta semana es que dos venezolanos fueron rescatados tras naufragar en costas de Aruba. El lunes por la tarde, la Guardia Costera del Caribe neerlandés recibió una notificación de un barco tanquero sobre dos personas naufragando en alta mar a 20 millas de Aruba. Rápidamente, el helicóptero se dirigió a fijar la ubicación para proceder al rescate. A su llegada, se encontraron dos personas de sexo masculino flotando, cogidos de un bote que se había volteado en medio del mar. El helicóptero retiró las dos personas y las trajo a tierra firme. Posteriormente, las dos víctimas del naufragio fueron llevadas al hospital de Aruba para recibir tratamiento médico. El bote es de Venezuela y los únicos tripulantes eran los dos pescadores venezolanos. Ambas personas tuvieron suerte porque en la mañana se hundió su bote y en la tarde fueron vistos por el tanquero. Los familiares del país vecino fueron notificados y luego de los chequeos médicos, ambas personas retornarán a su patria. El Ministerio de Transporte de Colombia anunció el pasado jueves 2 de febrero los requisitos a cumplir por los conductores que desean ingresar al país desde Venezuela. El Ministerio de Transporte de Colombia anunció el pasado jueves 2 de febrero los requisitos a cumplir por los conductores que desean ingresar al país desde Venezuela. El Ministerio de Transporte de Colombia anunció el pasado jueves 2 de febrero los requisitos a cumplir por los conductores que desean ingresar al país desde Venezuela. Denuncian que Curazao sigue deteniendo a venezolanos y negándoles protección. Las condiciones de los venezolanos en Curazao no han mejorado porque las autoridades de ese país continúan negándoles la protección a los inmigrantes, entre ellos niñas y niños, y deteniéndolas en condiciones inhumanas. Así lo revela Amnistía Internacional en su reciente informe Curazao. Pocas mejoras en la protección de las personas venezolanas en el que reconoce los pequeños pasos que se han dado pero que aún son insuficientes para garantizar la seguridad de los extranjeros. La organización estima que 17.000 migrantes viven en situación migratoria irregular en Curazao. La organización se han dado cuenta de la seguridad de los extranjeros. En Transmisión, Falconía Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo les diera la oportunidad a los niños de que estudiaran, porque si por ejemplo ellos agarran la calle, buscan la violencia, agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Problemas con tu automóvil, no busques más, porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Johan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Johan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Johan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería, participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Johan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. En Transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Somos tu canal, somos Falconía. Amigos, estamos de vuelta en su resumen. En semana, la otra de las notas que fueron más resaltantes durante esta semana es que el gremio de transportistas del municipio de Carirubana llamó a un paro por espacio de 72 horas en exigencia de un nuevo aumento en las tarifas. El gremio de transportistas del municipio de Carirubana llamó a un paro por espacio de 72 horas en exigencia de un nuevo aumento en las tarifas. Esta acción se cumple de manera parcial en algunas rutas de la jurisdicción, como la del universitario centro, donde se observaron algunas unidades prestando el servicio. Se conoció que las líneas que cubren la parroquia norte se legaron a la acción de protestas, hasta tanto exista alguna respuesta por parte del IMTT. Por primera vez en cuatro años, el mayor productor de combustible Valero Energy Carb importó crudo venezolano. Valero, que es mayor productor de combustible estadounidense después de Marathon Petroleum, recibió 241.000 barriles de crudo venezolano, una variedad conocida como Boscan. La compañía habría realizado la compra a través de Sherwood Com, la cual es hasta ahora la única perforadora estadounidense que tiene la autorización para extraer y exportar petróleo desde Venezuela, luego del acuerdo temporal del pasado mes de noviembre. Asimismo, el cargamento recibido será procesado en la refinería Corpus Shirsti de Valero Energy Carb en Texas, Estados Unidos. Por su parte, la empresa aún no ha emitido comentarios sobre la compra del crudo a Venezuela. El gobierno de Curacao pone fecha para reapertura de frontera con Venezuela. La tarde de este jueves se conoció la información de que el gobierno de Curacao propuso una fecha para la reapertura de sus fronteras con Venezuela. La decisión fue tomada en una reunión del Consejo de Ministros realizada este 8 de febrero y la misma propone como fecha de reapertura el próximo 3 de abril. La autoridad de la isla señalaron que junto al gobierno de Venezuela ultimarán los detalles y condiciones pendientes de aquí al 3 de abril para que la tan anhelada reapertura de fronteras con Curacao. Por su parte, el canciller venezolano Iván Gil señaló que el gobierno bolivariano saluda la reapertura de las fronteras marítimas y aéreas con la isla de Curacao el próximo 3 de abril de 2023. Decisión que contribuye al desarrollo económico, la interacción social y el fortalecimiento de nuestros lazos históricos en Tudor. De esta manera hacemos nuestra última pausa en su resumen semanal a través de Falconia Televisión. Quédense ahí que ya continuamos con más información. ¡Suscríbete al canal! Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. ¡Inicio del espacio publicitario! Somos tu crema, somos Falconia. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada. La marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo. Porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más. Porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Joan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería, participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Joan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia. O contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falcónía. Seguimos con ¿Qué pasa? Somos tu crema, somos Falcónía. Amigos, si seguimos en su resumen semana, a continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud y Bienestar del Noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Antioxidantes, ¿qué es eso? En los últimos años, este tema ha estado mucho en boca de todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge? Resulta y acontece que este tema ha estado mucho en boca de muchos médicos debido a que existen cambios en nuestra alimentación. Nuestra alimentación ha cambiado mucho, hay mucho procesamiento de los alimentos y esto ha originado cambios en nuestra microbiota y esto origina que haya mucho producto que origine inflamación en nuestras tuberías por donde circula la sangre y esto origina que haya productos de desecho que origine oxidación excesiva en las células y haya que utilizar antioxidantes. Eso para que se pueda entender. Por supuesto, estoy usando un lenguaje algo más sencillo. Miren, usamos oxígeno para vivir, usamos hidrógeno, oxígeno, carbono y estos elementos son muy volátiles. El oxígeno produce oxidación muy rápidamente a nivel celular y esto daña mucho las células y esto se agrava cuando hay alimentación de forma inadecuada. Cuando comemos comida chatarra, cuando usamos gaseosas, cuando se usa el hábito tabáquico, cuando se usan bebidas alcohólicas de forma excesiva, cuando hay obesidad, cuando hay sobrepeso, cuando hay acumulación de tejido adiposo de forma visceral, es decir, a nivel del abdomen, cuando existe resistencia a la insulina, cuando existen alteraciones de colesterol y triglicéridos, cuando existe vida sedentaria, cuando existen enfermedades inmunológicas, cuando existe consumo de medicamentos como esteroides porque existe alguna enfermedad inmunológica, cuando el paciente tiene alguna enfermedad tipo HIV, que hace que consuma medicamentos antirretrovirales, que hace que el paciente tenga cierta predisposición para diabetes. Eso origina que el paciente tenga oxidación fácil y eso haga que tenga mucha predisposición a la oxidación y por ende tenga una inflamación crónica y esto origine que tenga predisposición para enfermedades como el cáncer. Ahí se originan cuáles son las medicinas o cuál es la dieta antioxidante. Entonces vamos a hablar de cuál es la dieta antioxidante. La mejor dieta antioxidante que existe es comer alimentos no procesados, verduras, frutas, hortalizas. Con ciertas características tratemos en lo posible de no cocinar las verduras. Vamos a hacerlas al vapor o por lo menos pasarlas por agua caliente y triturarlas para que así no pierdan las propiedades ni las vitaminas ni los minerales. Sobre todo las hortalizas verdes para que de esa manera no pierdan la proteína, las vitaminas, la esencia. A veces tenemos la costumbre de cocinarlas en exceso y pierden toda la vitamina y la proteína y todos los minerales que puedan tener. y debemos consumir mínimo, mínimo del plato de comida la mitad del plato debe ser verduras, frutas y hortalizas. Un cuarto del plato debe ser el carbohidrato y un cuarto del plato debe ser proteína de alto valor biológico. Podemos, dependiendo de la edad de la condición del paciente y de si tiene o no otras enfermedades asociadas consumir de forma por fuera de forma de píldoras selenio magnesio calcio zinc cromo vitamina D vitamina E zinc etc. y otras antioxidantes que podemos usar. Algo que sí está demostrado que es efectivo es alcalinizar el medio. ¿Por qué? Porque en las enfermedades crónicas el proceso inflamatorio que existe tiende a acidificar el estado general del cuerpo y pareciera que el vinagre de sidra de manzana y el bicarbonato de soda tiene un efecto beneficioso en mejorar el estado del pH del paciente y mejora ese estado proinflamatorio pero ojo eso tiene que estar indicado por el médico porque recuerden que el vinagre puede afectar el esmalte de los dientes y debe usarse dirigido y el médico debe indicarlo de forma correcta igual que el bicarbonato de soda recuerden con la presión arterial con la cantidad de sodio que tiene el bicarbonato recuerden una dieta saludable nada de procesado una actividad física dirigida mínimo 30 minutos a la semana algunos antioxidantes bien especificados pueden mejorar la salud del paciente y prevenir enfermedades crónicas los antioxidantes muy muy positivos para prevenir enfermedades Dios los bendiga hasta la semana que viene soy el doctor Roger Saavedra así mismo también les presentamos el segmento de asesoría jurídica con el abogado Harold Guerrero muy buenas noches queridos amigos y amigas esto es tu segmento asesoría jurídica por el noticiero que pasa de acá de Falconía televisión quien te habla tu amigo el doctor Harold Guerrero vamos a tocar un tema de suma importancia rapidito tiene que ver con lo que son los tributos municipales y la obviamente las responsabilidades que tenemos todos los ciudadanos para con los municipios y con la nación también en materia tributaria es importante a nivel nacional destacar que tenemos hasta el 31 de marzo para hacer la declaración del impuesto sobre la renta es decir vamos a declarar ante la autoridad en este caso el CENIAT cuáles fueron nuestros ingresos que tuvimos el año que acaba de concluir el año 2022 y después de ahí obviamente se determinará de acuerdo a nuestros ingresos si hay que cancelar o no el impuesto que corresponde en ese punto lo mismo debe pasar señores comerciantes señores ciudadanos del municipio Carirubana Los Taques y Falcón con los impuestos municipales recordemos que los impuestos municipales tenemos lo que el impuesto a la actividad económica que debe cancelarse en algunos municipios se cancela mensual en el caso del municipio Carirubana se cancela mensual en el caso del municipio Los Taques creo que también se cancela mensual y en el municipio Falcón se cancela bimensual eso de acuerdo a la cantidad obviamente de ingresos que hayan tenido con la actividad económica que ejerce su negocio en el caso está también en los impuestos a la propiedad privada en este caso impuestos reconocidos en este caso como lo que tiene que ver con las fichas catastrales de acuerdo a lo que mide a su espacio llámese su terreno llámese donde está la construcción donde está bien sea la edificación de su vivienda o la edificación de su negocio debe cancelar también al municipio un gravamen que está establecido en la ordenanza municipal y debe ser cancelado ante lo que es SAMAFAL o cualquier organismo tributario que tenga su municipio que nos está viendo hoy también tenemos los impuestos vehiculares ok están establecidos en ordenanzas municipales tanto en los tres municipios que mencioné hace rato los taques Carilubana y el municipio Falcón ok es importante que le den su sticker y colocarse solo a su vehículo y así nos evitamos un mal rato así nos evitamos que de repente algún tipo de funcionario se quiera aprovechar de que no tenemos esos permisos y se generen esa serie de regularidades que pudieran existir también tenemos que aclararles y tenemos que recordarles que tienen que renovar su licencia de funcionamiento la misma vence los 31 perdón los 31 de diciembre de cada año es vital que usted renueve ¿por qué? porque tiene una fiscalización hermano y eso va a ser una multa que te pueden colocar por no estar al día con el municipio y por último en el caso de las empresas que venden lo que es la parte o distribuyen los licores tienen que sacar esa licencia que es la licencia para el expéndido de bebidas alcohólicas ok es importante estar al día con tu municipio es importante estar al día con tu nación ya que con esos tributos es que se puede realizar todo lo que tiene que ver con las actividades públicas llámese el bachado de las calles llámese lo que tiene que ver con las obras públicas que en general que es el tema que vamos a tocar y mejorar lo que tiene que ver con la iluminación de las calles el servicio de agua entre otras cosas más bueno son parte de los deberes que tenemos como ciudadanos recuerden este es tu segmento asesoría jurídica por acá por el noticiero que pasa de Falconia Televisión tu amigo se despide Harold Guerrero nos vemos la próxima semana Dios los bendiga hoy de esta manera hemos llegado al final de su resumen semanal transmitido por acá por Falconia Televisión les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información y en mi cuenta personal como arroba greysmar aquí les hablo greysmar nada más hasta una próxima emisión un saludo